Música Música Pues contenta por el resultado y por haber aportado una medalla para mi país contenta de haber podido representar a Guatemala que eso es algo muy importante y sobre todo feliz de haber participado en mis segundos Juegos Panamericanos y bueno, continuamos el trabajo porque nos espera más por delante y pues a seguir adelante porque el ciclo olímpico no termina Pues bastante bien, segura me tocó cerrar toda la competencia de la rama femenina entonces fue algo muy importante y algo muy especial ese sentimiento que obtuve y sobre todo que el haber ejecutado una buena rutina pues me dio la medalla de bronce Música 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 Música